Hoy estamos ante Timberborn, el juego de los castores, no lo olvidemos, castores antropomórficos. Según parece haber algún tipo de cataclismo apocalíptico, el mundo se ha ido al carajo y en su lugar han salido una especie de extraños seres, una especie de castores relativamente inteligentes que tienen como función reconstruir el mundo y recuperar la tecnología, aunque digamos que lo van a hacer de una manera un poquito especial. De modo que vamos a intentar aprovecharlo para llevar a cabo la hazaña de no solamente reconstruir la civilización con estos furrescos castores, sino que además vamos a intentar hacerla avanzar un poquito más y sustituirla por máquinas. Exactamente, ya que hay tanto revuelo con el tema de las sías, vamos a intentar ir ya a la parte final y crear una sociedad compuesta única y exclusivamente de robots. Porque sí, en este juego se han incorporado en uno de los últimos parches robots que pueden fabricarse, si no me equivoco, con estos tipejos que se llaman dientes de hierro y nuestro objetivo es utilizar a estos mismos tipos para construir los robots que van a dejarlos sin trabajo. Exactamente. Además, os traemos este Timberborn en compañía de sus desarrolladores que son nuestro patrocinador para este vídeo. De modo que si tú también quieres crear tu propia y furresca utopía, más aún teniendo en cuenta que hoy precisamente es el Día Internacional del Castor, no tienes más que darle un vistazo al link de la descripción. Y bueno, de todos los mapas que tenemos, todos son muy estupendos y maravillosos, pero hay uno que dejó una impronta difícil de borrar en nosotros, que es el de las mil islas. Primero, porque no tiene mil islas y segundo, porque tiene una serie de peculiaridades que van a permitirnos generar energía infinita. Pero bueno, tendremos que crear nuestro nuevo asentamiento. Tenemos que crear un nuevo lugar. Y evidentemente, si tenemos en cuenta que vamos a estar, pues, en fin, construyendo un asentamiento de puros furros y en el futuro furros mecanizados, pues, hay que ponerle un nombre. Y ya sabéis, ya sabéis que hay un clásico, hay un clásico que siempre se repite. Ahora sí, Reinfurres 2077. ¿Por qué? Porque es una especie de festival de furros. Sí, pero está en el futuro. Y están mecanizados. Así que sí, el futuro es ahora viejo. Reinfurres 2077. Solamente esperemos que, bueno, pues, su inicio sea menos accidentado que el del juego que todos conocemos. Míralos, qué simpáticos. Y sí, estos castores son ligeramente diferentes a los que todos conocemos. Son grises, pero no solamente son grises, sino que tienen otra serie de características, pero sobre todo, tecnologías. Sí, tremendas tecnologías. Este va a ser el origen de nuestro asentamiento, este va a ser nuestro edificio principal y estos van a ser nuestros tremendos furros encargados de salvar la vida inteligente del planeta para condenarla justo después por, bueno, pues, desarrollar su tecnología sin control. Y evidentemente, teniendo este hermoso mapa con un montón de zona con agua fértil verde ideal para cultivar, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Como no podemos tener cosas bonitas, nuestro objetivo, tal y como ya hicimos, va a ser, en cierta manera, cerrar el flujo de agua. Va a ser llegar hasta aquí y construir un complejo y, sorprendentemente simple, al mismo tiempo, artilugio que nos permitirá exprimir al máximo toda la energía que salga de este lugar y, en el proceso, acabar con el medio natural. Porque sí, si queremos alcanzar el auténtico progreso, no podemos hacerlo sin llevarnos por delante todo este maravilloso ecosistema. Pero bueno, ya sabéis, esto os lo conocéis, vamos a ir rapidito, que esto no es difícil y tampoco me quiero enrollar más de la cuenta. Fantástico. Si queremos sacar adelante tremenda civilización de castores, lo primero, deforestar. Eso es. No puede existir el progreso sin abusar de los recursos del medio natural. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Acabar con todos estos horribles árboles. Pila industrial. ¿Cómo que pila industrial? ¿Cómo que pila industrial? Yo quiero una pila de troncos. Ah, coño. Claro, es que yo, como la persona hiper inteligente que soy, estaba buscando la pila de troncos. Pero es que resulta que esta gente no tiene la pila de troncos, tiene la pila industrial y la pila industrial pequeña. ¿El por qué se llama así? No lo sé. Posiblemente nadie lo sabe, ni tan siquiera ellos conocen a ciencia cierta el por qué. Pero es igual, vamos a colocarlo y confiar en que de alguna manera todo se solucione. Antes siquiera de colocar viviendas, producción de comida, nada. El inventor. Eso es lo que todos necesitamos. ¿Un buen inventor? Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, como esta gente tendrá que comer en algún momento y las vallas del bosque no van a durar para siempre, pues quizás sería interesante empezar a pensar en plantar y en construir, por ejemplo, una bonita granja. Eso es lo básico. Y claro, para construir el guardabosques, primero tengo que investigar el guardabosques. Y para poder investigar el guardabosques, ¿qué necesito? Puntos de ciencia. ¿Dónde se consiguen los puntos de ciencia? En la casa del inventor. Casa que no tenemos construida y que deberíamos empezar a construir, pues prácticamente ya. Oh, míralo, ahí está. ¿Cómo funciona, eh? Está generando puntitos de ciencia para nosotros. Muy bien, Egie. Siendo miembros productivos de la sociedad. ¿Cierto? Es que son furros. Y por lo tanto, todos los intentos que hagan por crear una sociedad más o menos bien estructurada, justa y compleja, no serán tenidos en cuenta. Porque son furros. Y todo el mundo sabe que los furros son seres inferiores. Ya está, ya tiene la granja, ya empiezan a cultivar zanahorias. Y al menos sabremos que no vamos a morir de hambre de manera inmediata. Posiblemente no tardemos mucho, pero al menos inmediatamente no. Ahí tenemos, agüita también. Fantástico. Contenor de crianza. Ah, bueno, es cierto. Había una cosa que se me olvidaba. Y es que estos tipejos, estos castores, pueden parecer castores normales, pero no. Son horribles mutantes. Y en lugar de nacer como cualquier mamífero, pues realmente son cultivados en una probeta. Son básicamente colones. A ver si te pensabas que sustituir a toda esta especie de civilización inteligente por una IA iba a ser lo peor que íbamos a hacer. No, hay cosas aún peores. Ya que la única manera de poder hacer crecer esta población es directamente clonando, gente. ¿Ves? El arco del supervillano se está completando a una velocidad pasmosa. Es en plan de, no llevamos ni 5 minutos y ya estamos viendo varias cosas que deberían estar tremendamente prohibidas. En fin, ¿dónde puedo colocar? Una casita. ¿Qué nos lo prohíbe? ¿La escasez de recursos, quizás? ¿O quizás simplemente lo pondremos porque podemos y porque queremos? Y ya nos preocuparemos de las consecuencias en el futuro. Esa es la auténtica manera. Y de hecho lo voy a poner aquí. Ahí está. Tremenda probeta en la que van a dejar agüita y vallas. Y de alguna manera extraña, de aquí, en teoría, saldrá tremendísimo furro para el futuro. Mira ese embrión de castor. El contenedor favorito de la tribu dientes de hierro y su única forma de reproducirse. Si esta gente ha encontrado una manera de reproducirse evitando totalmente el contacto furro, ¿podemos asumir que son otakos? ¿Podemos asumir que realmente son otakos que incluso han conseguido evitar todo el contacto derivado del propio proceso reproductivo? Parecía imposible que esto fuera a empeorar, pero ha empeorado todavía más. ¿Puedes bloquear ya el dichoso guardabosques antes de que dejemos toda nuestra economía en un delicado equilibrio del que posiblemente no la podremos recuperar como no nos pongamos las pilas? Porque esto cuesta 60 puntos. Tenemos ahora mismo almacenados 59. Ahí está. Ahora sí, justo a tiempo. Menos mal. Ahí lo tenemos. Tremendo guardabosque. Sí, si no investigamos el guardabosque, difícilmente esto va a salir adelante. De modo que era necesario. Lo ponemos aquí y por supuesto todo bien conectadito. ¡Oh, hay el nivel 4! ¿Por qué tengo nivel 4 de...? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo mal para que la felicidad de la gente no pare de aumentar? ¿En qué estamos fracasando? Para que la vida de estos tipos no pare de mejorar. Algo no está bien cuando esto deja de ser un sufrimiento. Tenemos agua por aquí, agua por allá, agua para todos. Tenemos que intentar llegar al punto en el que sean totalmente autosuficientes, que nada les falte, pero tampoco nada les sobre. Y entonces sí, será cuestión de pasar el tiempo. Ya que este juego no consiste en correr y en construir más y más y más, sino construir hasta un punto en el que todo ya funcione solo, dejarlo correr y cuando vuelvas a las varias horas después de darte un paseo que te dé un poquito el aire, tocar un poco de pasto y por supuesto ducharte, habrás acumulado una enorme cantidad de puntos de ciencia y ya podrás desbloquear todo lo que tú quieras. ¿O acaso pensabas que esto se jugaba de otra manera? ¿De verdad pensabas que esto consistía en ir encontrando un delicado equilibrio? ¿No? Oh vaya, la sequía ha comenzado. Una auténtica lástima. Aunque la sequía va a ser una buena manera de poder ejemplificar lo que queremos que ocurra. Porque esto, esto que está pasando ahora mismo, es justo lo que buscamos que ocurra con todo el escenario. Queremos que todo quede completamente seco. Nuestro objetivo en realidad va a ser desecar el mapa. ¿Lo podremos conseguir? No lo sé. Lo que sí está claro, desde luego, es que lo vamos a intentar. Y para hacerlo, evidentemente, tendremos que bloquear las fuentes de agua. Pero no solamente eso, sino que vamos a intentar bloquearlas para poder explotar todo su potencial. Cosa que ya hicimos, esto no es nuevo. Pero simplemente porque con la energía que vamos a generar en el proceso, queremos alimentar tremenda industria. Que no solamente va a dedicarse a clonar castores, sino que además va a generar sus propias versiones mecánicas. Y tanto si eres una IA como si no, lo que está claro es que debes suscribirte a este canal. Y ya puestos comentar not human, aunque sea simplemente por pasar desapercibido entre tanto furro robotizado. Bueno, volvió el agua. Fantástico. Volvió a estar todo bien verdecito. De hecho, el tema de que todo esté casi continuamente verde, es realmente un requisito indispensable de todo esto. Porque si el mapa está la mayor parte del tiempo verde, significa que el cambio que vamos a hacer sobre él va a ser más efectivo todavía. Eso es. Vamos a partir de un mapa que no tiene problemas de irrigación, para transformarlo en tremendo secarral. Hoy ha llegado el momento de extremadurizar o murcializar de nuevo este mapa. Aunque como os digo, no es el objetivo. Ya sabéis que lo que pretendemos es crear tremenda civilización de furros mecanizados. Y tenemos la rueda hidráulica compacta. Pero también tenemos la rueda hidráulica grande. En teoría, la rueda hidráulica compacta va a generar unos 40 caballos por cada metro cúbico por segundo, lo cual no está nada mal. Pero en este caso tenemos la rueda hidráulica grande. Entiendo que va a ser bastante más grande que la rueda hidráulica normal y va a generar 180. ¿Qué pasará entonces cuando combinemos estas gigantescas nuevas ruedas con la clase de esquemas extraños que solemos construir en este juego? Me pregunto, ¿qué puede llegar a pasar? Creo que ya pueden empezar a ocurrir cosas, porque justamente ya tenemos puntos suficientes para desbloquear el dique, lo que viene a significar que por fin voy a poder empezar a encerrar las diferentes entradas de agua y por lo tanto obligar a que todo este líquido pase por un sitio muy concreto y nos permita generar cantidades ingentes de energía. Míralo, ¿eh? Mira qué bien se lo pasa. El tipo se ha autoasignado el trabajo del aserradero, pero como el aserradero no tiene conectada la fuente de energía que necesita, pues dedica sus días a sentarse sobre su propio rabo y simplemente esperar. Mira, lo termina su turno, se va a su casa y se prepara para un nuevo día en el que tampoco va a hacer absolutamente nada salvo mirar. Ahí está el aserradero funcionando. Al fin tenemos tremendas tablas, tablas que se van a llevar aquí y tablas que nos van a permitir construir la dichosa oficina del guardabosques, lo que significa que podremos empezar a plantar nuestros propios árboles y todo eso de que nos falte madera para construir todas las aberraciones que vamos a llevar a cabo en esta aventura, las podremos hacer sin tanto problema. Pero si queremos generar energía de verdad, hay varias cosas que tenemos que hacer. Primero de toda, buscar estructuras y desbloquear plataforma. Del mismo modo que desbloquear la escalera yo creo que va a ser algo muy necesario. Vamos a tener que subir muy arriba en este mapa, vamos a tener que escalar literalmente para poder sacar todo esto adelante. Una cosa que me estoy dando cuenta, ¿este molino de los tipos estos de hierro tiene ancho 1? Bueno, eso facilita, complica y además nos genera tremenda incertidumbre. Porque todo lo que ya conseguimos anteriormente con todo lo que tiene que ver con generar energía de formas un tanto extrañas, si ahora podemos hacerlo en menos espacio, significa que va a pasar más agua por un lugar aún menor. Lo cual, como podréis comprender, solamente puede tener resultados maravillosos. Después nos vamos a prácticamente trasladar por completo hacia esta zona. Y esta va a ser la verdadera cuna de nuestra civilización. Ya volveremos, vamos a ir a el origen de la cascada. Y allí es donde vamos a crear tremendas aberraciones. Y aparte, ya sabéis, transformar todos los furros en robots. Lo bueno es que, como os decía, una vez que tú alcanzas el equilibrio más o menos, y todo va funcionando solo, porque en este punto ahora mismo no estaríamos haciendo absolutamente nada, se siguen acumulando tremendos puntos de ciencia. Y eso es genial porque dentro de un tiempo, cuando necesitemos tecnología de verdad, posiblemente habremos acumulado tal cantidad de puntos que podremos desbloquearlo todo del tirón y, bueno, pues saltarnos un montón de pasos intermedios. Ya conocéis el dicho, si tú no visitas Murcia, Murcia te visitará a ti. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Venga, vamos, construid para mí malditos furros. Víralose como poco a poco van taponando el río. Y sí, seguramente este río que, de momento, pues surca sin problemas toda esta zona. Seguramente está llegando a lejanos lugares y está cubriendo de agua un montón de tierra, convirtiéndola en fértil, ¿eh? Y en, bueno, pues un lugar donde crecen todo tipo de plantas y donde hay desarrollados todo tipo de maravillosos ecosistemas. Y sí, seguramente que coloquemos estas presas va a provocar terribles sequías río abajo. Pero da igual, no nos importa. A estos castores no les preocupa en absoluto el medio natural. De hecho, su objetivo es, básicamente, hacerlo desaparecer. Convertir todo en terrible desierto. Nuestra rueda, que si recordáis bien, hace un rato estaba produciendo cerca de 20, 30 caballos. Está ya en 93. Y más que va a subir. Venga, vamos, terminar de construirme esto. Vamos, ciérralo. Eso es. Ya no puede salir el agua casi por ningún sitio. Lo que quiere decir que esto va a empezar a subir de nivel peligrosamente. Y con peligrosamente me refiero a que posiblemente vamos a acabar causando tremenda inundación en nuestro propio pueblo. Eh, pero mira. Mira esos 158 caballos. Creedme que cuando hayamos completado este proyecto, y con este proyecto no me refiero específicamente a esta rueda de por aquí, lo que vamos a estar generando van a ser números obscenamente altos. Y de hecho, juraría que ya estamos listos. Precisamente para colocar la primera pausa de nuestro itinerario. Y juraría que por aquí en infraestructura debería estar, eso es, centro de el distrito. Ya que con el centro del distrito lo que vamos a poder hacer es colocar una especie de segunda ciudad, segunda población, que evidentemente necesitamos para, pues, colocar una serie de infraestructura en esta zona y poder pasar hacia esta parte del mapa. Ya lo sabéis, es nuestro objetivo. Lo que significa que tendremos que colocar las dichosas puertas, porque si no patata no funciona y yo que sé. El juego es un poco especial, ¿vale? Eso es. Vamos a colocar en su lugar tremenda puerta para que nada se rompa. Colocamos un caminito. Y por aquí ya hemos dicho que tenemos que añadir el centro del distrito. Tremendo centro del distrito. Pero claro, para que todo esto funcione tendremos que hacer muchas cosas. Puede que incluso necesitemos empezar a construir diferentes cadenas de suministros. Necesitamos cosas como el puesto de transporte, el puesto de distribución, el punto de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a empezar directamente con el puesto de distribución. Ya que si queremos poder enviar comida desde aquí hasta aquí, lo necesitamos sí o sí. Porque otra acción sería producirlo todo de manera local, pero eso es un coñado. Y sinceramente, pues, le tengo un mínimo precio a mi salud mental, de modo que no lo vamos a hacer. A ver, ¿dónde lo podemos poner? Aquí arriba, en esta parte, no me parece un mal lugar, no me parece un buen lugar. Me parece un lugar tan horrible como cualquier otro. De modo que vamos a ponerlo aquí y ya está. Eso, es tremendo centro. Y aparte también vamos a poner un punto de entrega, que como veis es mucho más pequeñito. Lo podremos colocar aquí y podremos emplearlo para recibir dicha mercancía. ¿Cómo vale rápido? 175 caballos. Nada. Sigue siendo basura. Eso sigue siendo números de Dacia. Queremos número de superdeportivo. Esto es basura. Ah, es verdad que no tienen ocio. Es cierto que a pesar de todo lo que hemos hecho hasta ahora, no nos hemos preocupado de colocar un solo edificio de bienestar. A excepción de este extraño artilugio que sirve para que estos tipejos se afilen los dientes. Pero no tenemos cosas como la hoguera, la terraza o incluso la ducha. Ducha doble. ¿Cómo que ducha doble? Ahorras agua exactamente. Es por ecología, no es vicio, es simplemente ecología. De modo que vamos a pedirles construir una especie de puentecito raro. Ahí está. Vamos a buscar tremendas duchas. Ya que según parece a esta gente le gusta ducharse. Lo cual nos va a ayudar, como bien sabéis, a determinar finalmente si esta gente son otakos o no. Pero vamos a ver si de verdad van a hacer uso de la ducha. La prueba definitiva para saber si alguien es terrible otaku o no. ¿Ya sabéis cuál es? Se ducha. No es otaku. No se ducha. Posiblemente sea otaku. Pero, 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 ahora que ya tenemos todo más o menos estructurado, significa que podemos empezar a enviar gente al otro distrito. Pero antes de todo eso, tenemos que seleccionar esto de aquí y añadir una nueva ruta. Una nueva ruta que tiene que venir hasta aquí. Y vamos a intentar enviar agua. Eso es. Vamos a añadir otra ruta más que venga aquí y que traiga, por ejemplo, pues, zanahorias. No creo que sea una mala idea enviar unas cuantas zanahorias. Vale, ya está. Una vez que tú colocas las rutas, esta gente vendrá aquí, dejará un montón de mercancía en ese pequeño almacén. Y así no tendremos que producir todos los materiales en todos los sitios. Y podremos limitarnos a enviar a un montón de gente que va a estar trabajando de sol a sol. Construyendo ridículas estructuras que aparentemente no cumplen ninguna función. Pues estupendo, ya hemos mandado a construir un montón de cosas. Y evidentemente, si no tenemos a nadie en este distrito, nadie las va a construir. Tendremos que desterrar a unos cuantos furros. Y teniendo en cuenta que tenemos a cuatro tipos que no están haciendo absolutamente nada, es hora de emigrar población. Uno, dos, tres. Tres deberían ser suficientes. No olvidemos, ya estamos enviando comida y agua. Lo que significa que esta gente, al menos, no debería morirse. Esperemos, esperemos que no. Hay furros duchándose. Oh, no puede ser. Míralos. Oh, no son atacos. Qué decepción. O sea, son simplemente furros. Y ahí están. Míralos. Por fin, por fin están empezando a construir. Por fin tenemos también la escalerita. Y por fin van a empezar a talar. Ya que en cuanto activemos esto y quitemos, por ejemplo, un tipejo de aquí. Eso es. Ya tendremos a un tipo dedicado talar a los árboles. Por lo tanto, los propios troncos que saquemos de esta zona lo utilizarán para esta construcción. Y podremos seguir avanzando. Ya era maldita hora, desde luego. Poco a poco va avanzando. Nuestra tremenda civilización de castores antropomórficos va avanzando. Despacito, sin prisa, sin pausa. Paso a paso, montoncito de tablones a montoncito de tablones vamos construyendo. Eso es. Hay que hacer que todo esto se vuelva un secarral. Pero nuestro adjetivo, bien sabéis que es otro. Hay que acabar con la vida orgánica. Estos tremendos furros conseguirán llevar su especie al fin último. Uy, vaya, se está empezando a desbordar esto. Ya estamos. Eh, ¿a cuánto está yendo esto? Míralo, 277 caballos. Sí, estamos poniendo en riesgo. Toda nuestra civilización estamos inundando los campos y pues contaminando en la reserva de agua. Pero mira esos 280 caballos, papu. Mira, mira esa rueda. Claro, tengo una rueda de 300 caballos. ¿Y tú qué tienes, eh? Sí, sequía. La gente poniendo ese hambre, ya. Pero ¿y tu rueda cuántos caballos tiene? ¿Tiene 300? No lo creo. Tu argumento es inválido. Tu rueda no tiene 300 caballos. Por lo tanto, tu argumento no es válido. Ya estamos, eh. Ya se fue toda la mierda. Ya se está inundando todo. Joder. Pero ¿cuántos huecos más quieren que deje? O sea, si es que aquí no hay nada. Bueno, creo que no queda remedio. Creo que no va a quedar más remedio que tomar una medida, pues, bastante drástica. ¿Ves? Ya está. Joder, en serio. Me encanta lo drástico que es este juego, ¿vale? Eran dos bloques, eh. Dos minúsculos bloques eran la diferencia entre que todo, absolutamente todo, estuviera inundado y todo funcionara a la perfección. Es mágico. Un momento. Solo por curiosidad. 200. Merece la pena. Merece totalmente la pena. Tengo mucha curiosidad por ver cómo es la rueda gigante. Y, evidentemente, es muy grande. Hay que intentarlo. Si hemos llegado hasta aquí, no podemos quedarnos sin ponerlo a prueba. Y sí, esto va a consumir una cantidad de recursos que, evidentemente, necesitamos para otra cosa. Pero ¿cuándo? Hemos hecho todo esto de forma lógica. Hacer las cosas bien es aburrido. Ahí está. Tremendo ruedón. Oh, otra tremenda sequía. Nada. Vamos a tanquearla como auténticos campeones. ¿Qué le pasa? Oh, vaya. Tiene una venda en la cabeza. Bueno, tenemos a un castor que ha sufrido un pequeño accidente. No pasa nada porque tenemos por aquí la camilla de hospital donde, en teoría, si un castor va a tumbarse un rato, pues mágicamente se cura. No necesita medicamentos. No necesita nada. Él va a la camilla, se tira ahí un rato y ya está. Con eso es más que suficiente. Ahí lo tenemos. Vendrá aquí, se tumbará y listo. ¿Ya lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Ya alguien se va a poner con esto? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí? Oh, han traído una tabla. ¿Otra más? Oh, por fin. Ahí está. ¿Y a mil y pico? No puede ser, en serio. ¿Pero y esta locura? ¡1.700 una rueda! ¿Pero qué cojones? Pues ahí está, ahí está. ¡1.700! ¿Eh? Tremendo Ferrari hemos construido. Uy, vamos a poder hacer cosas muy, 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 pero que muy prohibidas. La última construcción de la turborrueda que hicimos hace algún tiempo va a quedar en nada. Todo lo que hay que construir, toda la tierra que habrá que mover, todos los castores que tendremos que sacrificar para sacar adelante tremendo proyecto, no van a ser pocos. No va a ser divertido, ni rápido, ni mínimamente disfrutable para nadie, ni para ellos, ni para ti, ni para nosotros, nadie. Va a ser el combo perfecto del sufrimiento, ya que no olvidemos que tenemos que llegar hasta allá arriba de las cataratas para poder poner en marcha, pues lo que sería la fuente de energía definitiva y utilizarla para catapultar a estos castores al futuro y conseguir crear una sociedad compuesta únicamente de furros robóticos. Pero como os digo, para conseguir eso vamos a tener que llevar a nuestros furrescos amigos hacia aquí y eso evidentemente no va a ser sencillo, pero bueno, vamos a intentarlo. Si hemos llegado hasta aquí, yo creo que en esta parte podemos pedirles que construyan un puente aquí y aquí. Ahí está, estupendísimo. Ya tienen un puente para cruzar, un puente construido por castores analfabetos, sí, puente del que seguramente no nos deberíamos fiar porque no tiene pinta de ser particularmente sólido. Y teniendo en cuenta la cantidad enorme de agua que pasa por aquí, no sé yo hasta qué punto esto iba a aguantar. Pero bueno, es igual, no es nuestro problema, a fin de cuentas son castores y se caen al agua, en teoría deberían poder nadar. De todos modos, para construir todo lo que tenemos que construir, que no olvidemos que son tremendos furros robóticos, necesitamos pues un montón de piezas. Porque para poder tener el ensamblador de bots hacen falta tablas, que ya tenemos, hace falta engranajes, que no tenemos todavía, y hace falta metal. Y el metal vamos a tener que extraerlo pues de estas ruinas de una antigua civilización fantástico. Con esto ya extraeremos metal, metal que tendremos que guardar por ejemplo aquí, o más que metal, chatarra. Y esa chatarra la podemos transformar en teoría, en metales. Pero para ello necesitamos este taller, que si no me equivoco, aparte también necesita energía. Ya que hemos colocado una gigantesca rueda que produce una cantidad de energía completamente absurda, teniendo en cuenta que tampoco hay tanto flujo de agua, ni esta rueda es tan grande. Pues vamos a desbloquear esto, y vamos a colocarles tremendo taller. Aunque para construir todo esto, ah, ahí estaba la trampa, hacen falta engranajes y trozos de metal. Engranajes que no tenemos y que tendremos que empezar a producir, pero por suerte los engranajes simplemente consumen madera. Vamos a añadir otro aserradero y justamente al lado una producción de engranajes. A pesar de que nuestra auténtica línea de producción no vaya a estar aquí, por huevos vamos a tener que empezar a producir estos componentes avanzados para poder construir lo demás y que de esta manera podamos avanzar sin tirarnos aquí tres meses. Cosa que evidentemente creo que nadie querría. Me encanta como la manera de extraer metal de estos bichos es como resobetear un cacho de hormigón y mágicamente salen tremendas vigas, eh. Mira que maravilla, eh, como van llenándolo todo de metal, metal que en teoría va a servirnos para construir tremendos furros robóticos, pero todavía no. El tipo del aserradero, esto, de verdad que se pasa el día rascándose la barriga. Trabaja dos horas al día, es increíble. Mira, es que ha fabricado dos tablas, pero la madre que lo parió. Sí, ahora dúchate, eh, sí, ha sido un día, un durísimo día de trabajo. Vamos, para salir de dudas, vamos a ir siguiendo a este tipo y vamos a monitorizar su jornada. Porque estoy bastante seguro de que es que no trabaja. Viene aquí, se mete, esto empieza a producir, en teoría, a esta, eh, una tabla. Y ya está. Vale, sale a dejar la tabla y se pira, y se pira al cabrón. Es que ha hecho una tabla directamente y ya se está marchando. Vale, he venido a buscar madera, vale. No tienes que usar del todo, pero he de buscar madera. Yo le he puesto un almacén cerca, otra cosa es que no se lo estén llenando. Vale, ¿por qué aquí nadie me está teniendo tablones? Pues nada, momento de obligar a un montón de gente a cargar pesados troncos. Porque si no, esto no va a funcionar. Tenemos la cabaña de constructores que me da igual, pero tenemos el puesto de transporte. Que sí, ya teniendo en cuenta que el icono es un pobre castor cargando con dos pesadas cajas, poniendo en riesgo su espalda y su bienestar, pues efectivamente tenemos que colocarlo. Todo edificio que va a generar toneladas de sufrimiento es algo que tenemos que tener sí o sí. ¿Qué va el puente? Bueno, ya, van casi por la mitad, eh. Apenas llevan dos o tres años construyéndolo. Algún día lo conseguirán. Palito a palito, tronco a tronco, eh. Mirad la eficiencia. Viene un fulano, deja un tronco, se va. Llega otro fulano, da dos martillazos, se pira. Llega el fulano de antes, trae un par de tablas más, se vuelve a ir. Es eficiencia. La buena furrocracia. Oh, ¿tenemos un engranaje? No me lo puedo creer. Primer engranaje. Oh, Dios mío, solamente les ha llevado un mes y medio. Construir una bolsita de tuercas. Ahora sí hemos alcanzado la auténtica revolución industrial. Esto al menos nos está sirviendo como demostración de que estos castores son una forma de vida ineficiente y que tiene que ser sustituida sí o sí por una forma de vida superior que ni coma, ni duerma, ni prácticamente tenga ningún coste, salvo la propia carga de electricidad que necesitan para funcionar. Ya que sí, ya hemos dicho, vamos a cambiar a todos estos furros por robots. Por fin ha terminado el dichoso puente, lo que significa que estamos un pasito más cerca de poder trasladarnos al lugar donde realmente tenemos que colocar nuestra operación, que es en toda esta zona de por aquí. Pero, evidentemente, hasta que lleguemos ahí va a pasar mucho tiempo. Vamos a tener que hacer muchas obras. Vamos a tener que dedicar incontables horas a sacarlo adelante. Colocamos un camino hasta aquí, hasta aquí. Bueno, de hecho, teniendo en cuenta que aquí producimos actualmente 1.700, consumimos solamente 370, hay un edificio muy, muy especial que es el devorador de números. ¿Qué es realmente todo esto? Pues no lo sé. Podríamos asumir que es una especie de calculadora, pero algo me dice que estos tremendos furros tienen una compleja máquina para minar criptomonedas. De hecho, un momento, es que no tiene entradas. O sea, que simplemente es un edificio que tú pones ahí y ya está. O sea, tú imagínate qué portento de la tecnología tiene que ser, que es básicamente una caja repleta de engranajes, no tiene ningún input, no tiene ninguna manera de hacer entrar datos, no tiene ninguna manera esta gente de meterse en su interior. Estoy viendo que está faltando, falta comida, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay aquí? Es que hay demasiada, oh, no, sobrepoblación. ¿Ves por qué tenemos que sustituir a estos tipos por seres mecánicos? En un tiempo moderado conseguiremos que puedan trascender sus débiles cuerpos orgánicos y se conviertan definitivamente en máquinas. El futuro es ahora viejo. No olvidemos que necesitamos madera y para producir madera necesitamos agua. De modo que si encontramos un lugar que tengamos sequía o no, continúe pues manteniendo cierto nivel de irrigación y por lo tanto podamos seguir pues plantando árboles, sería particularmente maravilloso. Y resulta que en esta parte tenemos un enorme foso que nos está permitiendo producir absurdas cantidades de energía y que además si lo toqueteamos adecuadamente puede convertirse en un estupendo lugar para cultivar. Es momento de marcarse un Holanda, sí, y sin tener que patear a nadie en el pecho. Vamos a ver hasta qué punto podemos convertir esto en una extraña versión de Holanda. Podemos colocar esto así porque si hacemos esto haremos que no llegue agua a toda esta zona, pero toda esta zona en principio se mantiene verde porque tiene agua por aquí y en teoría tiene también agua en un pequeño agujero que tenemos en esta zona. Lo que significa que si nosotros cerramos esto no se mantendrá inundado, podremos convertir todo esto en tierras de cultivo. Y entonces tener un montón de árboles que después de ser talados enviar hacia aquí. ¡Oh mira! La tremenda calculadora. Cranqueando números de ciencia a por round para nosotros. Una calculadora que no recibe instrucciones, no tiene ningún tipo de control, que no tiene ningún tipo de output de los datos. Simplemente gira, 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 hace cosas que nadie entiende y de alguna manera mágica todo eso se transforma en conocimiento. ¡Demonios! No esperaba yo que este mamoteto fuera a funcionar tan bien. Tenemos 6.700 puntos. 6.700 puntos. ¿Significa eso que vamos a poder desbloquear prácticamente todas las tecnologías del juego de un plumazo? No, realmente no. Pero sí es cierto que nos va a poner un pasito más cerca de conseguirlo. Y eso es bueno. La rueda ya tiene 2.050 y subiendo. 2.060 caballos. ¡Eh! 2.200. Esta tremenda rueda, ¿eh? Pero bueno, si queremos producir enormes cantidades de madera para poder sacar adelante toda la morralla que tenemos que construir, pues quizás unos cuantos campos de árboles extra no van a venir mal. Del mismo modo que también tener alguna producción de comida adicional, entiendo que tampoco nos va a hacer mal. De modo que vamos a intentar aprovechar esta especie de terreno que de una manera un tanto chapucera le acabamos de ganar al mar y colocar ricas y saludables zanahorias. ¿Holanda es real? ¿Está por debajo del nivel? ¿Esta gente tiene una fe ciega en estas cajitas de madera que se supone que van a ser capaces de mantenerles a salvo? Pero bueno, si nos sirve para tener más tierra de cultivo para que esta gente pues deje de morirse de hambre, pues ni tan mal. Hoy tenemos como objetivo seguir ignorando las leyes de la física, ya lo sabéis. Holanda es canon en Timberborn. Hemos colocado un dique que bueno, se mantiene a duras penas y que hace que efectivamente esta zona esté por debajo del nivel del mar. Pero oye, hemos conseguido que sea fértil y que por lo tanto podamos cultivar tantos árboles como queramos. Y así podremos enviar toda esa madera hacia aquí arriba. Ya que digamos que vamos a necesitar toda la que podamos conseguir y más. Ya que para lo que vamos a construir a continuación, evidentemente vamos a necesitar toneladas y toneladas métricas de madera. Esta gentecilla que vive en este minúsculo poblado, pues más le vale que hayan venido con ganas de trabajar porque van a estar clavando madera hasta que les sangren las manos. Ya que como comprobamos hace algún tiempo, este mapa es muy especial. Posiblemente podríamos considerar que es el mejor mapa que existe dentro de Timberborn. Ya que nos permite hacer cosas particularmente prohibidas y maravillosas. Ya que teniendo en cuenta que todo el agua del mapa parte del mismo punto, es decir, de aquí, pues si nosotros hacemos algo tal que así, es decir, si nosotros encerramos completamente todo lo que es la fuente de agua dentro de tremenda caja, algo me dice que vamos a conseguir una corriente mucho, pero muchísimo, más alta de la que el juego debería soportar. De modo que lo que vamos a intentar hacer, veremos hasta qué punto lo podemos conseguir, vamos a intentar colocar un murito que encierre por completo todo esto y que básicamente nos concentre todo, absolutamente todo el agua aquí. Exactamente, en una única y estrecha salida en la que evidentemente vamos a colocar una cantidad ingente de ruedas para generar energía. Y teniendo en cuenta que estos tipejos grises tienen la rueda hidráulica grande, que según el juego genera 180 pulovoltios o caballos de vapor por cada metro cúbico por segundo, cuando consigamos esos metros cúbicos por segundo empiecen a subir a un nivel que dé auténtico pánico, pues esos 180 pulovoltios creo que van a empezar a escalar de igual manera creando una situación bastante interesante. Pero bueno, hay que dejar que construyan. Vamos a dejar que toda esta gente se ponga manos a la obra y que construyan todo esto, que desde luego no va a ser algo que vayan a terminar en 5 minutos precisamente. Pero evidentemente, si queremos sacar adelante todo lo que queremos sacar adelante, necesitamos cantidades ingentes de material. Por suerte, algo de cuando en cuando estamos produciendo por aquí, en lingotes de acero que no creo que vayamos a utilizar, tablas que vamos a necesitar en cantidades industriales y engranajes. Aparte de un montón de ciencia, pero teniendo en cuenta que en este ratito, mientras he estado construyendo todo esto, hemos acumulado ya 31.000 puntos de ciencia, algo me dice que precisamente problemas a la hora de desbloquear tecnología no creo que vayamos a tener. Y por si acaso no fuera suficiente, mira, tremenda piscina, tremenda piscinita que le hemos colocado aquí a los castores, que sí, sirve para bañarse, pero también para beber, porque resulta que, como esta gente no ha querido tener muy en cuenta lo que son las normas de higiene básica, tienen una piscina donde se pasan el día bañándose, no olvidemos que son medio tacos, lo que quiere decir que ducharse se duchan más bien poco, y ese mismo agua está siendo recogida por esta bomba que se trae aquí. Y luego, evidentemente, beben de aquí también. Acabamos de recrear en Timberborn el agüita de Chico Gamer, ¿sí? Pero yo creo que si queremos comprobar cómo de cerca estamos, de sembrar el caos, hay algo que sí que vamos a necesitar. Y es que dentro de agua tenemos el medidor de flujo. Medidor de flujo que, pues como su propio nombre indica, va a medir el flujo de agua que está pasando por aquí, ¿eh? Madre mía, qué cosa tan loca. Si lo ponemos aquí atrás, teniendo en cuenta que vamos a encajonar toda la salida de agua y vamos a obligarla a pasar por este estrecho pasillo, nos va a servir para tener una medida aproximada de cuánta agua está pasando por aquí. Y del mismo modo, va a permitirnos, pues, estimar cuánta energía vamos a poder generar, teniendo en cuenta que la rueda hidráulica grande, en teoría, genera 180 castorvoltios por cada metro cúbico por segundo. Cuando ves que el agua empieza a hacer estas formas, cuando ves que empieza como a girar sobre sí misma y a hacer lo que está haciendo ahora mismo, sabes que lo que se viene son cosas particularmente horribles. Tenemos decoraciones, bancos, basura. Estatua de castor, sí. 500 puntos de ciencia y una maldita estatua, ¿en serio? Es más barato inventar el motor de combustión interna que descubrir una estatua. ¿Cómo? Necesitamos más furros, ¿eh? Seguro que nunca pensaste escuchar eso, pero sí, ha llegado el día en el que vamos a decir que necesitamos más furros. Es un día trágico, pero así es. Hacen falta más furros. Bueno, poco a poco ya esto empieza a cerrarse. Mira esa velocidad del agua, aún no ha alcanzado la velocidad extrema que necesitamos, pero cuando ya la textura empieza a estirarse de ese modo, sabes que estás empezando a acercarte a algo maravilloso. 14 metros cúbicos por segundo, aún no es suficiente. Tenemos que forzarlo un poquito más. Oh, mira ese agua, ¿eh? Creo que ahora ya sí que sí, prácticamente lo habríamos conseguido. Mira la velocidad de ese agua. 26 metros cúbicos por segundo, lo que significa si tiramos de nuestra vieja y confiable calculadora que 180 por 26 son 4.680 por cada rueda. Que si colocamos más de una... Ahora, ¿cuántas ruedas? ¿Cuántas tienes? Una aquí atrás, otra aquí y otra aquí. La fuente de energía definitiva. Eh, mira. A que nunca esperaste ver una fundición alimentada por furros corriendo. Es metal que vamos a generar con un extra de sufrimiento, lo cual hace que sea metal mucho más valioso. El progreso. Oh, han construido la primera. A esta primera gigarrueda. Que está produciendo 4.769. No está mal, yo creo que es un muy buen número. Realmente aquí nos cabe otra aquí abajo. Sé que va a ser muy horrible. Pero, si hemos llegado hasta aquí, ¿qué nos lo impide? ¿Dónde está el límite? Podríamos haber parado hace mucho y no lo hemos hecho. Por lo tanto, ¿para qué puñetas vamos a parar ahora? Tremendo, eh. Tremendo artilugio. Todo lo que sean gastos de material innecesarios, es lo que los convierte en el gasto más necesario de todos. Como por ejemplo, este. ¿Ves que tenemos todo construido salvo esta pieza? Lo que significa que este tipo está corriendo para nada. Este tipo está corriendo para nada. Y este, él solo, es el que está haciendo que esto funcione. Oh, parece ser que Razim está muriendo de hambre. No creo yo. No creo yo que toda la gente que hemos enviado aquí a este distrito vaya a morir en extrañas circunstancias. No me cuadraría, eh, que hubiéramos enviado a un montón de gente a un distrito que no tiene suficiente comida a sabiendas de que eso podría convertirse en un problema. No sería propio de nosotros. Ups, vaya, parece que alguien está durmiendo. Es la hora de la siesta. Los tratamos tan bien que les permitimos tomarse siestas mientras están trabajando. Tú ves a este señor aquí plantando. Pero él cuando quiera podrá tomarse tremenda siesta. Sin problema. ¿Ves? ¿Ves? Ha decidido echarse un ratito encima de ese arbusto. A ver si te pensabas que industrializarse era un proceso totalmente inocuo, que no que requería de esfuerzos ni de sacrificios. Claro que los requiere. Y de hecho, pudiéramos incluso ir pensando en qué necesitamos para fabricar los robots. Porque sí, aparte del devorador de números que ya hemos colocado y que genera una cantidad de puntos de ciencia que no es ni medio normal, también tenemos la fábrica de piezas de bots. Que teniendo en cuenta que hay tres tipos de piezas y tres tipos de piezas tenemos que utilizar para construir cada uno, quiere decir que mínimo necesitamos tres fábricas. Una ahí, otra ahí y otra ahí. Fantástico. Tres fábricas para sacar las piezas de los robots. Y cada una utiliza madera, metal, engranajes y cosas así que en teoría deberíamos tener suficiente producción una vez construyamos todo esto. Y tenemos el ensalador de bots y aparte la estación de carga. Y yo creo que mínimo, mínimo necesitamos un par. La revolución industrial y sus consecuencias. Demonios. Madre del cielo, de verdad se están poniendo las pilas, ¿eh? Dios, pero bueno, ¿y esta velocidad? Mira, 2.600 caballos que sí, quizás no es tanto como estas otras. Pero bueno, algo es. No puede ser. Han vuelto a hacer lo mismo. Han vuelto a hacer lo mismo otra vez. Bueno, de hecho, hay una manera de asegurarse de que no la vuelven a liar. Atención al movimiento de genio. Les pongo primero esto. Construirán esto nada más. La siguiente, ya taparán el acceso y el resto lo tendrán que hacer desde abajo. Ah, ahí está. La cosa es bloquearles el paso totalmente. Ay, ya han vuelto a hacer. Vale, está cogiendo material solo. No, no construyais esto, ¿eh? No seáis. No, 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 que los encierras. No, 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 no vayas ahí. El que se quede encerrado se quedó ahí para siempre ya, ¿eh? Uy, ese, uy, ese. Uy, como... Te la jugaste demasiado. Ahí te quedas. Disfruta de tu nuevo hogar, amigo. Te quedas ahí. ¿Quién es este señor? Guava, no. Es John el Emparedado. Exactamente. John el Emparedado. Y de hecho, a este paso lo van a cerrar dentro de los propios ejes. Ahí se va a quedar para siempre. Ah, qué suerte ha tenido. No se lo cree ni él. Eso es. John el Afortunado. Se acaba de quedar aquí tirando el suelo. Pobrecillo. Ha sufrido mucho y más que va a sufrir. Pero bueno, la parte positiva es que por fin, tras mucho esperar, ya prácticamente tenemos terminada tremendo generador de energía. No una, ni dos, ni tres, sino cuatro. Cuatro ruedas hidráulicas grandes generando 4.700, 4.700, 4.700 y 2.700. Entonces, esta al estar más abajo, evidentemente, pierde algo de fuerza, pero es igual. Porque si sumamos todo esto, serían 4.000 por 3 más las 2.000 que tenemos ahí. 14.000. ¿Eh? ¿Qué os dije? Que tendríamos 14.000 y ahí los tenemos. 14.000 caballos generados con tres noris de mierda. ¿Por qué sí? Ahora que lo hemos encerrado todo, tenemos un total de 26 con 1 metros cúbicos por segundo que estamos concentrando en este pequeño canal. Y seguramente construyéndolo de otra manera y colocando las ruedas de otra forma, colocándolas incluso a multinivel, posiblemente conseguiríamos muchísima más energía. Pero realmente, pues con estos 14.000, yo entiendo que mal se nos tiene que dar para no poder hacer que todo funcione con 14.000 caballos. Ya que no olvidemos que nuestro objetivo no era crear la fuente de energía definitiva, a pesar de que acabamos de batir, pues una vez más, nuestro récord de generación de energía en Timberborn. No solamente lo hemos batido, sino que lo hemos destrozado, porque la otra vez sí generábamos una barbaridad, pero desde luego no eran 14.000. Pero como os digo, toda esta energía tenemos que darle un uso y ese uso va a ser acabar con la vida orgánica. Ya hemos aguantado estos desagradables furros demasiado tiempo. Es momento de transformarlos en máquinas y para eso necesitamos mucha industria. Tenemos aquí tres fundiciones que van a transformar todo el metal que extraemos de aquí en lingotes. Luego también parte de la madera que vamos a sacar la transformaremos en tablones en este aserradero, parte también en engranajes, aunque esto les va a llevar bastante tiempo y el resto aún está por construir. Pero básicamente son todas estas fábricas de por aquí. Pero no hemos terminado, no, no, no. Aún hay más cosas. De momento conformémonos con que terminen de construir todo esto y podamos de una maldita vez llevar la energía de la presa allá abajo. Es que por aquí salen ni más ni menos que 17.000. Dios mío, es muchísimo. Más gente que mandamos de vuelta al Distrito 5 a pesar de que no hay casas para todos, no hay trabajos para todos. Da igual, pronto lo sabrá. Esa es la clave. Tenemos que concentrar a todo el mundo en el Distrito 5. De esa manera no tendrán comida, no tendrán refugio, no tendrán trabajo. Lo que significa que van a estar suficientemente desesperados para que después acepten las peores condiciones posibles. Smart. Pensamiento de hombre de negocios. Ahora que está la gente que no caga con las ías, vamos a enseñarles cómo se monta una auténtica ía destinada a dominar el mundo. Así, producción de robot autosuficientes en masa que van a sustituir a todos y cada uno de los trabajos. Pero no solamente eso. Nuestro objetivo no solamente es eliminar todos los trabajos manuales que llevan a cabo estos furros, sino eliminarlos a ellos directamente y así no tendremos que producir ni comida ni agua, nada. Solamente energía que produciremos utilizando a los propios robots. Es un plan perfecto. Por fin lo tenemos. Oh, después de tanto esfuerzo. Ahí está. Ya tenemos las primeras fábricas alimentadas con tremenda presa. Ya producimos tablones, ya producimos engranajes, ya empezamos a producir algo. Lo que significa que de aquí en adelante todo debería ser muchísimo más fácil. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero es igual, es igual. Nuestro objetivo, como bien sabéis, es producir tremendos furros robóticos. Y eso es en lo que nos vamos a centrar. Nada. Si quedan 10 tablas. 10 tablitas de nada. Que si os ponéis las pilas, estoy seguro que podéis hacerlo. Yo creo en ellos. A pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de que nos han demostrado su inutilidad, hasta niveles que yo ya creía imposibles, todavía les doy un voto de confianza. Una tabla. Venga. Podéis terminarlo desde que termine el día. No me jodáis. Vamos, hombre. Vamos y ahí está. Bien. Por fin. La primera fábrica de piezas de bots. Lo que significa que estamos un pasito más cerca de poder empezar a producir tremendos robots. En este caso, vamos a hacer un chasis. Ahí está. ¿Otro taller completado? Pues venga. Otra pieza más. ¿Extremidades? Pues extremidades. Hacer tremendos brazos. Después de todo lo que hemos tenido que esperar y todo lo que hemos tenido que sufrir, estamos a siete tablas de tener el edificio en el que se van a montar las cabezas. Y además, en cuanto tengamos esto, la energía ya pasará a las dos líneas de montaje. Lo que quiere decir que inmediatamente después, sí, van a poder empezar a montar los primeros robots. Parece imposible, pero ahí está. Ya casi podemos oler los sacrificios masivos de castores. A un pasito estamos. Enseguida vamos a empezar a ofrecer irresistibles paquetes vacacionales en el distrito 2. El distrito más feliz. Ahí está. Por fin. Por fin. Hemos sufrido lo indecible, pero ahí está. Primer robot castor. Estamos a punto de atravesar una puerta de no retorno. Porque sí, en cuanto los furros robóticos empiecen a invadir esta peculiar sociedad, ya no habrá vuelta atrás. Todo serán furros robóticos. Todo será pura eficiencia. Dios, qué horror. Me lo esperaba horrible, pero no sabía yo que iba a serlo tanto. Creo que sería útil que aquí puedo poner una estación de carga. Eso es. Una en este lado. Otra de este otro. Y así poder cargar a los trabajadores de las fábricas, que no van a ser pocos. Bienvenido a la experiencia Tesla definitiva. Estamos intentando sustituir a todos los furros por robots, pero no hemos construido una red de cargadores en condiciones. Eh, 96. Venga, casi lo tenemos. 100% Oh, salió. Ahí lo tenemos. Y el robot 1. El primer furro robótico. Creo que lo primero que ha hecho ha sido tomar la mala costumbre de sus compañeros de no hacer nada. Acaba de ser fabricado. ¿Y qué es lo que ha hecho? Tomarse el día libre. ¿Puedo pedir aquí que trabaje en robots? Sí. ¿Desbloquear este lugar de trabajo para bots? Sí. ¿Cuesta 10.000? ¿Qué más da? Tengo 50.000. Voy a poner que trabaje en robots por un motivo muy simple. Los robots pueden trabajar de forma ininterrumpida. Teniendo en cuenta que cada robot tarda pues 36 horas, que no son pocas, en construirse. Pues con esto nos aseguraremos de que la producción sea lo más alta posible. Pero bueno, de momento no es que le estemos sacando mucho partido a nuestro amigo, pero como veis tiene un más 45 de efectividad en el trabajo y un más 30. Y eso que realmente ni tan siquiera está recibiendo la carga energética que debería tener. Pero si echamos un vistazo, por ejemplo, a alguno de nuestros furros corrientes, a pesar de que tienen una calidad de vida bastante buena, de 13, que para lo que son nuestros estándares, que suele estar en torno a 6, es más que suficiente. Pues detiene 20, 15 y un 20% de salud. Pero claro, los furros mecánicos no enferman, solamente trabajan. Y espectacularmente rápido además. ¿Qué pasaría entonces si aparte de todo esto, yo le planto tremenda torre como esta aquí? Un edificio a torre de control que requiere tablones, engranajes y bloques de metal y que una vez empiece a funcionar, va a aumentar considerablemente la eficiencia de los bots. Lo que me gustaría ver es cuánto afecta realmente a la dichosa torre, porque teniendo en cuenta que esta torre para hacerla funcionar tenemos que hacer que consuma puntos de ciencia y eso no es bueno. Vamos a ver cuánto aumenta la produ... O sea, el 90. El aumento de producción es a un 90% y de velocidad es un 60. Es una barbaridad. Es el inicio de algo maravilloso. No tendremos que cultivar, no tendremos que sacar agua, no se duchan. Estos tipos lo único que necesitan es recargar las baterías. Que viene a significar también que no tienen contacto entre ellos, lo evitan. De modo que si juntamos, que no se duchan y que no tienen ningún tipo de contacto físico con otros seres de su misma especie, ¿qué quiere decir? Que son furros o tacos robóticos, el combo. También podríamos poner a los robots a escribir libros. Sería muy maravilloso. Momento de que los furros robóticos tomen el control. A esta vamos a tener a... Y el robot 10 no. Va a ser chat o jete. Ya dijimos, las IAS van a dominar esta partida. Y ahí están escribiendo tremendas novelas. Pero bueno, al menos ya vamos teniendo nuestros queridos seres metálicos. No tenemos que preocuparnos de nada. Solamente de que las sequías no duren demasiado. O no duren tanto como para que estos tipos se queden sin energía antes de que vuelva la producción. Y realmente lo que nos queda es eso. Esperar, esperar y poco a poco todos y cada uno de estos tremendos furros van a ser sustituidos. Sustituidos por un robot que va a hacer lo mismo, más rápido, más barato y de formas pues muchísimo más eficientes. Y llegados a este punto, lo único que nos quedaría por hacer para lograr nuestro objetivo de exterminar por completo a toda la vida orgánica es dejar pasar el tiempo y ver como poco a poco los castores no metálicos van desapareciendo. Ya que sí, siempre y cuando desactivemos las cubetas donde estos engendros no paraban de clonarse sin control, no nacerán nuevos castores y por lo tanto, siguiendo el curso natural de las cosas, llegará un momento en el que todos habrán muerto de viejos. Y sí, por supuesto que podrías ayudar a la madre naturaleza en su lenta y tediosa labor de exterminar a estos furrescos personajes. Y por ejemplo, encerrarlos a todos en una isla sin comida ni bebida. Y sí, soy perfectamente consciente de que están completamente rodeados de agua y de comida, pero ya hemos demostrado en numerosas ocasiones como estos tipos no son particularmente brillantes. De todos modos y pensándolo fríamente, creo que esta solución sería incluso menos mala y muchísimo menos cruel que simplemente dejarlos morir de viejos y que poco a poco disfruten de la para nada deprimente experiencia de ver como van quedándose solos mientras arraigan su mente la idea de que serán los últimos de su especie. Aunque también puedes hacer todo lo contrario y una vez automatices todos y cada uno de los trabajos, simplemente dejar a tus castores disfrutar de una vida vacía de propósito y preocupaciones en la que no serían mucho más que un parásito o en su defecto una simple mascota. Porque todo el mundo sabe que si dejas a una yo autoconsciente a cargo de todo, en absoluto va a llegar a la conclusión de que librarse del lastre que suponen los seres orgánicos es la solución menos cruel al problema de tener que destinar ingentes cantidades de recursos a mantener unos seres que no te aportan nada en absoluto. O si lo prefieres siempre puedes marcarte un Matrix y mantenerlos con vida con el único propósito de que produzcan energía. Como ves eres libre de crear tu propia distopía, lo que está bastante claro es que hagas lo que hagas en cualquier escenario en el que pongas a una y al control de todo va a terminar de las formas más horribles que puedas imaginar. Y en eso podemos considerar que hablamos desde la propia experiencia. Y esto sería todo en nuestras aventuras con Timberborn, donde hemos conseguido no solamente que estos extraños furros sean artífices de su propia perdición, sino que además sus nuevos amos robóticos van a verse inmersos en una espiral de sufrimiento continuo. En fin, muchísimas gracias a los devs por patrocinarnos. Si quieres darle un vistazo a este Timberborn no tienes más que seguir el link de la descripción, pero como siempre lo más importante es que hayas pasado un ratito agradable con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, gracias a todos por el apoyo, espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo, pero tranquilo que si te has quedado con ganas de más en pantalla tienes ya mismo otro vídeo que espero que sea igual de fantástico que este. Además ahora también podrás encontrar parte de nuestros streams en nuestro canal secundario. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto. ¡Gracias!